Queríamos agradecer a Elena de Toxic Lesbian que nos acompaña hoy, que aceptara la invitación y su disponibilidad y todo lo que hemos ido dialogando con ella, nos apetecía mucho que estuviera porque con Elena no nos conocíamos personalmente, hemos tenido cruces y a veces hemos participado en cosas pero nunca los mismos días veíamos que nosotras estábamos un día y luego tú otro o que nos cruzábamos en mesas redondas y dijimos pues mira, es la excusa perfecta ya para conocerla y nos interesa muchísimo además muchas de las cuestiones que trae al debate hoy porque se cruzan también con muchas de nuestras prácticas y con proyectos que hemos desarrollado y con intereses que tienen que ver con la cuestión de la visibilidad en el espacio público el cuestionamiento también del arte público, desde dónde y todo el tema de masculinidades femeninas que es uno de los proyectos de los que ella nos va a hablar. Nada, va a hacer una sesión muy participativa así que os animamos a que nos cortéis y entréis al diálogo. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias Manuel al Museo por, sobre todo por organizar este tipo de sesiones, ¿no? Que yo creo que el debate sobre el género es algo que es bastante necesario ya no solamente a nivel cultural sino también incluso a nivel de derechos humanos o de los propios procesos de pacificación de la sociedad, ¿no? También sé que estáis organizando, que habéis organizado otro tipo de trabajos con respecto a lo que es el género que me parecen los talleres que están montando sobre eso me parece súper interesante, tal vez algunos hayáis tenido oportunidad de asistir. Y bueno, pues yo soy Elena Tóxica, es el nombre de guerra que utilizo y este es el nombre de mi proyecto artístico, Toxic Lesbian. Cuando vengo a alguna institución siempre me preguntan, bueno, va a venir más gente del colectivo y tal, entonces yo les digo, pues que solo soy yo. Lo que pasa es que como yo trabajo un poco precisamente la puesta en cuestión de la autoría, ahora veremos por qué, la autoría en el medio artístico, precisamente todo ese juego de confusión, entre comillas, me resulta muy interesante. Ahora lo hablaremos, los motivos, ¿vale? Entonces yo quería comentaros que este micrófono es el vuestro. Me gustaría que la sesión fuese muy participativa, bueno, primero vamos a hablar de unos cuantos conceptos, voy a intentar ser breve, luego voy a ir proponiendo imágenes y como una nube de tags, y con eso, bueno, a lo mejor a algunas personas las voy a interpelar directamente, si no os apetece nada, paséis el micro, ¿vale? Y no lo sujetáis. Pero a mí me parece interesante ese formato porque de esa manera espero que os incite a una reflexión más profunda y más personal, ¿vale? Que os pueda aportar, vamos a verlo si lo conseguimos. Entonces, para empezar, yo quería, bueno, presentarme un poco, yo soy artista visual, trabajo desde el 2005 con ese nombre, con esa denominación colectiva que es Toxic Lesbian, pero antes llevo un recorrido muy largo en el medio artístico, he sido artista del medio del mercado, artista de obra única, de autoría, copyright, pero a partir de un proceso largo de disidencia, pues llego a este formato que es el que vamos a comentar ahora, que no es un formato único, obviamente, es fruto de toda una herencia de un recorrido histórico en la historia del arte, ¿vale? De una serie de grupos que vamos a hablar porque adoptan esas fórmulas y, bueno, vamos a verlo también en unas concreciones de un proyecto concreto que se llama Tomboyes Marimachas Transvedesemeras, es el nombre de un proyecto que yo trabajo desde el 2007, es un proceso y eso nos va a dar un poco la excusa de hablar de contenidos, ¿de acuerdo? Pero no solamente vamos a hablar de contenidos de la obra, sino que también vamos a hablar del formato, de por qué se trabaja de esa manera, ¿vale? Porque va, estructura el discurso político, ¿de acuerdo? Si me gustaría, si os parece bien, quien quiera, que igual que me he presentado yo y aunque yo he preguntado cuál es la composición del grupo que hoy estáis aquí, de las personas que habéis venido, que además quiero daros las gracias, que tengáis un tiempo, ¿no? Ahora que veía tantas cosas posibles que se pueden hacer, que tengáis este tiempo para pensar aquí juntos. Os voy a pasar el micro a quien quiera para que se presente. Si habéis tenido la oportunidad de leer o bien el texto que yo os he propuesto, el de Judith Halberstam, que es la persona que escribió el libro de masculinidad femenina, que es un poco un referente dentro de lo que es, bueno, la entrada también en la academia, de todas estas etiquetas y esta investigación que es la masculinidad femenina, para mí es un libro de referencia, desde luego, o si queréis comentar desde dónde llegáis a este curso, ¿no?, de Pero Queres Queer? ¿Llegáis como artistas? ¿Llegáis como activistas? ¿Llegáis como estudiantes? ¿O dentro de un interés cultural, para realizar un debate? Bueno, pues yo soy Nerea y acabo de terminar la carrera de Historia del Arte y siempre me interesa este tema, pues por la ausencia de mujeres que hay, sobre todo en mi carrera y como ya había estado en alguna otra cosa que no he organizado aquí, pues he venido. Fenomenal. Muchas gracias. ¿Y usted, por ejemplo? Hola, bueno, soy José Manuel y, bueno, lo que pasa es que soy licenciado en Historia, estudiador, jubilado y tengo mis actividades en la línea, ¿no? Y lo que estoy es interesado en lo que se está haciendo en este centro desde hace unos años porque quiero estar al tanto de lo que se mueve. Y, por supuesto, que apoyo todo lo que sea reivindicación en el buen sentido de cualquier movimiento que rompa con lo establecido. Hola, soy Alex. Vengo aquí como curiosa, así que poco más. No he tenido la oportunidad de leer los textos que mandaste porque no me llegó el email, así que me pondré al día esta tarde. Fenomenal. Y nada, poco más. Muchas gracias. Hola, yo soy Carmen, soy actriz, soy licenciada en Arte Dramático por la ASA de Córdoba. Vine a Madrid aquí a probar suerte y me topé con el mundo queer y todo esto. Empecé a leer apreciado y me flipó muchísimo. Y, bueno, también intento hacer cosas de activismo con el tema trans maricaboyos y demás. Y, bueno, estoy aquí. Muchas gracias. Bueno, yo soy Oscar, vengo con unos amigos que formamos parte de Sección Invertida, que es un colectivo de activistas que hemos surgido hace poco. Intentamos dar respuesta a las agresiones que han ido aumentando últimamente. Y, bueno, también soy poeta. He escrito un poemario que se llama Niño Marica, que habla sobre género y todo esto. Y, bueno, aquí estoy interesada en todo esto. Qué guay. Bueno, ya una persona más y ya. Vale. Hola. Yo soy Marina y estoy aquí por muchos lados. Como profesional, porque trabajo con diversidad de género y sexual, como activista transfeminista, como parte de Somateca en el Museo Reina Sofía. Luego, queer me toca por muchos lados. Y de los textos, bueno, masculinidad femenina lo había leído hace tiempo también. Y yo también lo he leído, así que he venido con los deberes hechos. Vale. Si alguna otra persona quiere intervenir o realizar alguna propuesta sobre los textos o comentarlo, el micro es vuestro. Me dais el turno de palabra y lo vemos, ¿vale? Bueno, entonces, sois un público muy diverso. Vamos a intentar, entonces, usar una terminología que podamos entender todos. Si no fuese así, no dejéis que siga hablando, aunque no voy a hablar durante mucho tiempo, pero me lo comentáis para que no dejemos ahí un equívoco de algo, ¿vale? Porque a veces en el medio artístico y también en el medio de lo queer, pues utilizan terminologías muy complejas, ¿no? Muchas veces. Entonces, vamos a intentar, sin esa reflexión conjunta, podemos ir entendiéndonos. Mira, de esta es la interfaz de inicio de www.toxiclesbian.org. La web es algo importante en el proyecto artístico de Toxic Lesbian porque tiene conexiones, luego lo veremos con lo que se dio por llamar en los años 90, el ciberfeminismo, ¿vale? Entonces, aunque esta concreción es una muy determinada, la más importante realmente está en redes sociales, sí que es interesante saberlo, ¿no? Los conceptos un poco que os quería anotar antes de que empecemos un diálogo con las imágenes, he intentado simplificarlos. Veréis, el proyecto de Toxic Lesbian lo vamos a poder definir incluso como un proyecto de arte público, ahora hablaremos de lo que es el nuevo género de arte público, ¿vale? Procesual, el término procesual significa que no vas a hacer una única obra, que es lo que muchas veces estamos acostumbrados a venir a ver a un museo, una obra final, ¿vale? Se trata, una forma de trabajo de arte procesual, se trata de un proyecto que vas a ir concretándolo a lo mejor a lo largo de varios meses, un año o varios años. Ese proyecto de arte procesual lo vas a poder hacer dentro de una institución que te invite, puede ser una institución mainstream, como puede ser el Reina Sofía o esta, ¿no? O sea, esta misma institución es mainstream aunque haga cosas mucho dentro de la diversidad, ¿no? O bien lo vas a poder hacer en un centro social ocupado o lo vas a poder hacer en un lugar de reunión, de colectivos sociales, etc. Ya desde hace ya mucho tiempo se han cuestionado cuáles son los lugares donde se muestra el arte y ya no hace falta dar múltiples explicaciones de por qué sigue siendo arte a pesar de que se muestre en lugares que no son los propiamente indicados para enseñar arte, como sería un centro de arte contemporáneo o un museo, ¿no? Sería también un proyecto de arte comunitario, eso significa que se trabaja mucho y desde determinadas comunidades sociales, comunidades, comunidades, grupos de los que además si de alguna manera no formas parte y no estás desarrollando un proyecto con ello no vas a poder llevarlo a cabo. Esto no es solamente mi caso, es decir, cualquier artista de los que vamos a mencionar que trabajan con arte comunitario tienen que estar conviviendo, teniendo una relación con los grupos con los que va a trabajar y de hecho como parte del proyecto artístico esa comunidad se va a agrandar, se van a poner en contacto unas personas con otras, van a intervenir otras, se va a dotar de otros recursos, eso también es lo que hace que un proyecto de arte comunitario reciba esa etiqueta, ¿vale? Copilef, eso también es otro distintivo, supongo que eso, bueno, todos conocéis el debate del Copilef, quiero indicaros, por si a lo mejor no sois especialistas en ello, yo en un momento dado tuve que tener una abogada para que me aclarificara todo esto específicamente porque tenía que firmar contratos con instituciones o con personas que participaban y ya no era lo típico que han leído, no, no, es que tenías que saber de lo que estabas hablando, ¿no? Entonces, como sabéis, el copyright es un derecho al que tú no puedes renunciar cuando te haces una obra, o sea, tú tienes el copyright de ello y el Copilef es una forma sobre todo de militancia que lo que implica es que tú esa obra que es tuya la vas a poder ceder para que terceros hagan con ella distintas cosas, según lo que tú quieras que otros hagan con esa obra, tienes formas de etiquetar tu obra para que la gente lo sepa. Unas etiquetas de las más comunes, que seguro que habéis oído hablar, son las Creative Commons. Entonces, tú puedes indicar, por ejemplo, que es mi caso, yo utilizo la etiqueta Creative Commons 3.0, esa es una etiqueta que te permite que la vea quien quiera en abierto, que la puede distribuir, la puede enviar, la puede incrustar en su blog, en su web, pero tiene que poner siempre quién ha sido la autoría, en este caso es Toxic Lesbian, y no puede ganar dinero con ello. O sea, tú la estás cediendo, pero no puede exhibirla y cobrar una entrada, o no puede venderla, obviamente, ni tampoco puede editarla. Eso, en el copyleft, esa diferencia es muy importante, porque si tú una obra, tú has planteado frame a frame, o imagen a imagen, o con textos, con palabras, muy detalladamente, de forma minuciosa, por qué lo quieres hacer así, si llega otro, si está en internet, y te lo cambia, pues está, puede alterar completamente el significado de lo que tú has querido hacer. Pero si además estás trabajando, como es mi caso, con la intimidad de personas, con sus declaraciones, con partes de su vida, en ocasiones, bueno, pues con proyectos de personas, muchas pueden estar en riesgo su vida, como es, por ejemplo, los proyectos que yo he hecho con inmigrantes demandantes de asilo, o con lesbianas que estaban en procesos de adopción, personas que han querido que llegara su testimonio, pero su identidad tenía que estar protegida. Entonces, si ese tipo de obras, tú las dejas totalmente en abierto en internet, no estás protegiendo su derecho, ¿vale? Entonces, bueno, aunque tú lo pones en internet, si cualquier otro violara estas condiciones con las que tú etiquetas tu obra, por supuesto que lo puedes demandar, claro que sí, ¿vale? Entonces, el copyleft es una forma también de militancia que se da, se produce, precisamente en relación con las obras que hacen una crítica antiobjeto. Como sabéis, a partir de los años 60, bueno, empieza a haber determinados grupos de artistas que consideran que lo que es el mercado del arte está tomando un poder con lo que es ya no solamente los museos, los marchantes, el inicio de las galerías, etcétera, ¿no? Y luego lo que ya será todo el boom del arte a partir de los 70 y sobre todo de los 80, las ferias comerciales, etcétera. Entonces, empieza a hacer una crítica antiobjeto en donde se formula la opción de crear obras que no se sustenten sobre un objeto cuantificable que tú luego puedas pasar, ¿no?, a otro vendiéndolo y por tanto no vaya a estar sometido a las leyes del mercado, ¿vale? Entonces, la militancia Copilev en el medio artístico está muy vinculado a estas críticas antiobjeto que surgen en los 60. Obviamente, vamos a ver, lo vais a ver ahora, ¿quiénes son los grupos sociales que entran en estas formas de disidencia? Pues lo primero, las mujeres artistas feministas, posteriormente también los grupos, por ejemplo, los artistas negros, artistas de cualquier grupo étnico, por supuesto los grupos LGTB, ¿por qué? O sea, lo vamos a ver, evidentemente porque se trataba y se sigue tratando de grupos sociales más invisibilizados que no tienen las mismas oportunidades, todo esto está, bueno, pues documentado, si habéis leído entrevistas con artistas de estos grupos sociales, bueno, pues es algo que está a la orden del día, ¿no? Entonces, esa forma de militancia y de disidencia tiene que ver también con querer romper ese formato que no les ha ofrecido las mismas opciones y lo vamos a también analizar de qué manera han llegado a otras conclusiones, e incluso el que hoy podamos estar aquí, las nuevas fórmulas que hace el CA2M u otros espacios culturales en Madrid, como puede ser Intermedia de Matadero, ¿no? Pues están llevando a cabo estas fórmulas gracias a toda esta ruptura que se inicia en los 70, ¿vale? Bueno, también tenemos la idea en cuanto a contenidos que el tipo de trabajo es desde perspectiva de género y orientación sexual, ¿vale? Perspectiva de género, feminismo, claro, y sobre orientación sexual y también todo lo que es identidad de género. El tipo de obras, y diréis, bueno, y ahora con todo este batiburrillo al grano, ¿tú qué es lo que haces, no? Bueno, pues esto sí se concreta en una serie de piezas, muy relacionado con lo digital, precisamente por lo digital, por la facilidad de transmisión a través de un medio clave, en este caso que es Internet, ¿vale? Entonces, se van a concretar en piezas de videocreación, también en intervenciones urbanas, en los barrios, donde el público forma parte de la elaboración de la pieza, performance online, el trabajo siempre analógico y digital es muy importante, en mi propio proyecto artístico y en las propuestas ciberfeministas que pudierais encontrar en otros ejemplos, ¿vale? Se suelen hacer propuestas que están ocurriendo en un barrio o en un centro de arte y al mismo tiempo, simultáneamente, puede estar haciéndose un trabajo interactivo con dispositivos digitales, con la red, las redes sociales, con Internet, con streaming, etcétera, ¿no? Entonces, las performance online es porque en el 2009, cuando yo entré por primera vez en Matadero, inicié una experiencia con un canal de streaming. Ahora, canal de streaming tiene todo Dios, pero en aquel momento, éramos como cuatro ahí, con nuestras máquinas, cuélganos, pero va, pero no va, pero tal, pero ponlo con el cable, ¿no? Con la wifi no va. Bueno, era una cosa súper alucinante, ¿no? Entonces, creamos un canal que se llamaba Canal Toxic TV y servía precisamente para retransmitir performance, ¿eh? Entonces, hicimos un montón de performance, también de diálogos abiertos, que ahora vamos a comentar, y, bueno, pues eso fue una parte muy importante. También esto que veis aquí, lo de las proyecciones en fachadas, digitales, los diálogos abiertos, etcétera. En estos proyectos siempre es muy importante el trabajo, por una parte, con la institución, la institución museística, cultural y la sociedad civil, ¿vale? La sociedad civil pueden ser organizaciones, no necesariamente LGTB, pueden ser organizaciones de derechos humanos, asociaciones de vecinos, es decir, grupos que representan a la sociedad civil y a la problemática que se está tocando en ese determinado proyecto, porque cualquier proyecto artístico no es único de ese artista, sino que conecta también con cosas que están pasando en la sociedad. Depende, por supuesto, del interés del artista el querer o no contactar con ese público, eso ya es una opción, ¿no? Vale, pues se colabora con esos grupos de la sociedad civil y con instituciones, esas instituciones, como os he dicho antes, pueden ser no mainstream, pues el patio de maravillas, la tabacalera, la tabacalera no la del Ministerio de Cultura, sino la otra, ¿no? Depende de qué es lo que se esté planteando y con qué parte de la sociedad civil se esté trabajando. El trabajo con las instituciones es muy importante, muy importante en los proyectos de arte público, porque estableces un diálogo, depende de qué tipo de institución, hay instituciones muy flexibles, muy permeables, yo diría que el CA2M es una de ellas, en donde van a entender perfectamente de qué les estás hablando y por qué quieres esto así, y por qué tienes que hacer el streaming a través de tu web y no a través de la corporativa, del centro, y por qué quieres que el logo de la institución aparezca de esta manera, si no de esta otra, por qué quieres intervenir fuera del centro o dentro, etc. Pero luego hay otras que va a ser la primera vez que hablen de este tema. Entonces, bueno, pues ahí tienes un papel educativo, es decir, ahí con los interlocutores de la institución con quienes vas a hablar, vas a hacer un camino en donde les vas a tener que explicar por qué esto de esta manera, por qué tal, ¿no? Lo cual, bueno, esto es una tradición que viene de los 70, hace ya 40 años que se habla de esta forma de trabajar, bueno, pues algunas instituciones muy conocidas mainstream, alucinaríais que hasta hace poco, pues no han empezado a trabajar con estos formatos, ¿no? Pero bueno. Entonces, el por qué pienso que Eva y Hera y el C2M deciden proponer a Toxic Lesbian, es, bueno, no solamente porque los contenidos que Toxic Lesbian trabajan tiene mucho que ver con lo queer, en este caso en concreto con la identidad de género, sino también porque vais a ver cómo algunas artistas feministas y queer van a cuestionar políticamente el medio artístico, eso es lo que os decía al principio. Es decir, y lo hacen porque es una forma de disidencia. Yo a lo largo del tiempo, ya no solamente descubrí mi propia forma de trabajo, sino que trabajé con otras artistas ciberfeministas o feministas que hubieran trabajado con este tipo de proyectos y cuando vas adentrándote y tienes conversaciones con estas personas en por qué han adoptado esas fórmulas, bueno, pues algunas te utilizan expresiones como, por ejemplo, Susan Lacey, que es una artista americana que forma parte del movimiento de los años 70, es una artista muy interesante, es, digamos, un poco la pope de lo que es el nuevo género de arte público, publicó un libro en el 94, creo que es, que se llama Mapping the Rain, no está en español, pero seguro que podéis encontrar PDF por ahí y tal, y es un poco como la Biblia de la definición de lo que es el nuevo género de arte público y ha sido un poco un manual de instrucciones también para los museos, para las instituciones de arte y tal. Bueno, pues cuando les preguntas qué ha sido para estas artistas el nuevo género de arte público o la performance o el body art, te hablan de ello como el far west de las oportunidades, o sea, un lugar donde por fin, un lejano oeste donde se iban ahí con su carromato de no sabemos dónde nos vamos, pero nos da igual, total, no nos dejan entrar en los museos o cuando nos dejan entrar no nos dan el mismo dinero o luego nuestra obra no la reconocen igual o si hablamos de artistas de otras épocas históricas no las dejan trabajar directamente, no las permiten trabajar o bien sus obras se atribuyen y siguen atribuyéndose hoy en día a artistas hombres. En el Prado tenéis obras de artistas de Sofonisba Guisasola o de Artemisa Gentileschi que están atribuidas al greco y siguen exponiéndose todavía en la última exposición que hubo, son obras reconocidas de estas artistas y no se cambia la etiqueta. En fin, estas fórmulas de disidencia tienen raíces históricas incuestionables y formas de trabajar en el medio profesional. Tenéis ahí, por ejemplo, seguro que conocéis a las guerrilla girls que hace poco hicieron en el matadero una presentación. Sabéis que son un grupo de artistas muy famosas, bueno, muy famosas, en fin, si estás metido en el circuito, sino como son Bárbara Kruger, Jenny Holzer, artistas que crecieron en los 80, que hartas ya de toda la discriminación que estaban experimentando con sus obras, pues hacían performance con su capucha de gorilas y, bueno, montar unos pitotes, aparte de todo, con el sentido del humor, entre lo cañero y lo divertido, buenísimo. Si podéis encontrarlo en internet, veréis obras que seguro que habéis visto por ahí porque son muy, muy buenas. Entonces, todos estos formatos están en relación, desde luego, con esta herencia. Entonces, en definitiva, ¿qué es el arte público? Como os he dicho, es una forma de trabajo que empieza en los 70. Empieza en los 70 porque es cuando un poco el feminismo empieza a cuajar de verdad en las estructuras sociales y fruto de esta oportunidad también hay muchas artistas que pueden empezar a trabajar en el medio artístico de una forma más profesional. Entonces, hay un grupo de artistas en Estados Unidos, también en Europa, que son los dos entornos donde yo más he concretado la investigación y van a empezar a trabajar de una forma divergente y fijaros, divergente en todos los sentidos. En cuanto a los modos de creación, de exposición, del papel del público, de remuneración del artista, de atribución de la obra, o sea, no dejan títere con cabeza. Hasta tal punto cuestionan las esencias del arte que fijaros, van ahí a poner en duda aquello de lo que se sirve el medio artístico y cuando hablo del medio artístico pensad que estamos hablando de mercado, mercado, porque si no, nada de esto podría funcionar. Están cuestionando cuál es finalmente el valor de la obra, porque a ver, si no hay un autor único a quien yo pueda identificar que tiene un determinado valor en un momento, esa obra determinada, ¿cuánto vale? Y además, esa obra, ¿qué pasa? Que no es única, que la has distribuido, que se puede ver, cualquiera lo puede ver. A ver, alguna institución me ha propuesto alguna vez comprarme la obra y entonces va a hacer el contrato de compra y yo le digo, bien, tienes que poner que es Copyleft Creative Commons 3.0 y entonces me dice, entonces, ¿para qué la compro? Y yo le digo, pero tú eres una institución, tú querrás que la gente la vea, ¿no? O no. O no, ¿no? Entonces, te doy mucha gracia, ¿no? Entonces, fijaros, también van a cuestionar el tipo de obra reconocida como arte. Hace poco, la Tate Modern de Londres, que es una de las instituciones mainstream más importantes que hay, compró una obra que hizo Susan Lacey en los 80, Crystal Kilt, que es una obra buenísima, es una performance que hizo con un montón de mujeres mayores, una pasada. Entonces, coge la Tate Modern y, bueno, pues 30 años después decide comprársela. Entonces, subrayo lo de 30 años porque en el medio convencional del mercado se simultanean los artistas que están exponiendo en galerías con aquellos que están exponiendo en Reina Sofía porque de esa manera su posición en el mercado se consolida, pensad en eso, ¿eh? Estamos en las industrias culturales. Entonces, el hecho de que un artista que tiene 70 y pico tacos, que lleva toda la vida trabajando como profesional, haya una obra buenísima, que fue una pasada, que una institución por fin se la compre 35 años después, vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Comprar ahora, pero claro, ¿qué compramos? Entonces, cogen y hacen una fotaco, además yo tuve oportunidad de verlo allí, una foto súper preciosa de la intervención, lo montaron divino, porque claro, para eso es una súper institución cultural. Ponen un audio de todas las performances, cómo se hizo, con unas salas, bajan la luz, bueno, una pasada. Pero claro, estaban enseñando un proceso, era una obra de arte procesual donde no había nada al final, ¿no? Entonces, en la web de la Tate Modern, y esto está colgado, lo podéis ver, tiene que explicar a los espectadores de la Tate Modern por qué eso es arte. Eso tiene que explicar, es decir, si hubieran comprado una obra de quien sea, de cualquier artista o obra única, reciente, que hubieran adquirido obra, hubieran hecho una biografía, lo hubieran hecho, pero no tendrían que explicar a los espectadores del museo por qué eso es arte, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué ocurre con todas estas artistas que estamos hablando, de múltiples artistas, con unas propuestas de indudable interés, de indudable interés, y que llega un momento que la institución no puede seguir obviándolo, no puede seguir obviándolo, tiene que decir, vamos a ver, ¿cómo metemos esto aquí? Pero es que si metemos esto aquí, nos vamos a cargar un montón de cosas de este tinglao que hemos montado, ¿no? Entonces, con todo este cuestionamiento, que además tengo que deciros que bueno, no era un cuestionamiento explícito de vamos a crevillar al medio del arte, no, es que en su forma de trabajar está implícito, está implícito, o sea, son artistas con una libertad a la hora de plantear su obra y de trabajar con ella enorme, cosa que un artista de obra única, de medio convencional, no va a tener, para empezar, porque su galería no se lo va a permitir, y el centro de arte con quien va a trabajar o el crítico que tiene que explicarle o el curator, tampoco se lo va a permitir, no va a ir a regañarle, pero está implícito en unas formas de trabajar con ella, ¿vale? El por qué trabajar estos grupos de esta manera, lo hemos comentado ya, ¿no? Es una invisibilización histórica de las mujeres, lo que hemos comentado, una falta de propuestas expositivas y presupuestaria, este vínculo con la crítica al arte como objeto y van a ser, claro, todos aquellos grupos sociales que se han sentido de algún modo excluidos, los que van a tener más interés en abordar estos modelos. Entonces, en definitiva, estamos diciendo que este nuevo género de arte público, que lo llamaríamos de esta manera, son obras que se realizan en colaboración con sus públicos, si tenéis ocasión de ojear el libro de Susan Laysill de Mapping the Terrain, veréis que ella explica, además ella a veces tiene una forma de hablar un poco marketiniana, ¿no? Porque, claro, de tanto montar estos tinglaos, acaba siendo un poco una presidenta de una corporación, un poco, entonces, te habla de los círculos concéntricos, los círculos concéntricos del público, entonces, ella explica, el primer público de la obra es el que se siente tocado por el tema, entonces, ella, en vez de dejar que ese público es el que vaya al museo para ver tal cosa, no, ella lo cita para la producción de la obra y ella ni siquiera, o sea, ahí lo de la mano del artista y todo eso, ni se va a ver en sus piezas, las piezas las van a realizar esos públicos, o sea, ella, digamos, es una, como ella se define, una gestora de comunidad, entonces, es una obra en colaboración con públicos, no hay una única obra final, sino que, a lo largo de meses, años, se va a ir realizando todas esas piezas muy diversas y, otra cosa muy importante, el artista no va a estar remunerado por la compra de una obra y por su cotización, sino por lo que vale su trabajo en ese proyecto, lo cual es súper interesante, esta plusvalía indeterminada que nos suscita a veces tanta dificultad, como lo que cobran los futbolistas, temazo, bueno, pues, el valor que adquieren las obras de arte es otro hecho muy cuestionable, sobre todo con el tipo de sociedad en la que vivimos y en la que deberíamos estar todos muy activos, es decir, podemos tolerar que se paguen unas ciertas cantidades y que aquellos impuestos que van para tu acción cultural y, por tanto, todo lo que eso significa para la ciudadanía se gaste en una sola obra de esto, pues, bueno, tenemos que responder entre todos, ¿no? entonces aquí en este caso los artistas, bueno, pues, en función de qué es lo que estén haciendo van a cobrar por ese proyecto, ¿de acuerdo? Bien, y luego también puede ser copylef o no. Después hay otra conexión interesante que es el ciberfeminismo. El ciberfeminismo surge, empieza a surgir lógicamente en torno a Internet, entonces la eclosión de Internet a partir de los años 90, como sabéis Internet surge, primero, porque están los militares detrás, pero también muy importante porque están todos los movimientos libertarios, o sea, no existe Internet sin el software libre, sin el código HTML y eso mucho, mucho lo desarrollan todos estos grupos libertarios, ¿no? Los hackers, etcétera. Entonces ahí está metido el feminismo, ahí está metido el feminismo. Entonces, cuando empieza a surgir Internet, pues hay, claro, los artistas y las artistas empiezan un poco a flipar con las posibilidades que puede tener ese medio y evidentemente se empieza a debatir lo que es la figura del avatar, o sea, que de repente tú estás en Internet, no en esa vida digital y a lo mejor algunos jugasteis hace un montón con esos juegos que se llamaban Second Life, donde empezabas a tener un papel de avatar y tal, ¿no? Y donde podías maquearte de otra cosa, tú eres tal, pero luego aquí en Internet soy esto otro y performo de esta manera, ¿no? Pues claro, esto es un caldo de cultivo para un montón de artistas feministas y ciberfeministas que quieren trabajar sobre el género. Te permite ocultar tu verde identidad, tener relaciones en grupos sociales atrás de lo digital, que son reales, experiencias reales, por mucho que sean digitales, adoptando unos roles que te permite una experimentación sobre ello. Es decir, hay una negación del binarismo en Internet, sobre todo muy presente en esos años 90. Posteriormente, si hablaseis con artistas ciberfeministas o con múltiples grupos que critican la deriva de Internet, pues te dirían que esa utopía no se ha cumplido con todos los popa, vi los te vendo y todos los software de reconocimiento de tus trazas para ver qué te pongo en Facebook y acabas de poner este viaje pues googleizado, pues ahora ten esto. Entonces, con la deriva que tiene Internet, pues claro, todo este movimiento disidente se siente decepcionado y habla de que tiene que volver a la calle, ¿vale? Pero eso es 20 años después. En los 90 sí que van a pensar que Internet es como ese nuevo Far West de las oportunidades. Lo que fue el body art, la performance o el nuevo género de arte público, que se fueran todos estos grupos en sus carromatos a la búsqueda de nuevas, pues en los 90 empieza el ciberfeminismo. Hay unas artistas que se llaman las Venus Matrix, que igual conocéis, súper interesantes, que son un poco un paradigma de esta, son un poco también como un ejemplo así, el ciberfeminismo con las Venus Matrix, ¿no? Es como Renouard y el impresionismo, pues igual. Entonces, ellas hacen una obra muy conocida que se difunde muchísimo de manera vírica en Internet y que es un decálogo que explica muy bien este tema de la disidencia en torno al género y qué es lo que esperaban de Internet, ¿vale? Son cinco chicas que trabajan en Adelaide, en Australia, y hablaban, un lugar poco propicio para las fantasías de género. En cambio, de repente, bueno, imagínate, ponen una foto de Adelaide así como con las bolas estas del oeste y tal, bueno, horrible, ¿no? Y entonces, claro, para ellas Internet era un lugar donde podías explorar todo un mundo de posibilidades alucinante, ¿no? Y hacen este decálogo con la frase famosa aquella de chúpame el código, ¿no? Unas cosas, es muy divertido si lo tenéis oportunidad, no hablan de la zorra mutante, bueno, un montón de expresiones que luego las han clonado mucha gente y que están muy bien. Conecta esta, el ciberfeminismo conecta con toda esta disidencia de la que estamos hablando. También empieza a haber en ese momento los primeros autores queer, Donna Haraway, que seguramente conocéis y si no habéis tenido oportunidad de leer el manifiesto Cibor, es muy interesante, es breve y muy interesante. Claro, en este momento ya empieza a haber también investigaciones, también dentro del campo científico, en donde ya no solamente que se ponga en cuestión el género como una construcción social y tal, sino que se habla de la prolongación que tenemos a través de las máquinas, porque si yo tengo un implante coclear aquí, tengo una rodilla de plástico que me han metido, luego me pongo aquí un dispositivo, el móvil y no sé qué, a ver, ¿dónde está mi identidad? Hay una parte de máquina que está ahí poniéndose en juego y bueno, pues este concepto de lo Cibor es una metáfora magnífica dentro de estas metáforas un poco literarias y artísticas en donde expresar esa relación de lo queer con el Cibor, ¿vale? Entonces, estas artistas ciberfeministas se van a enrollar muchísimo con este tipo de autores queer como Haraway, también por la idea del empoderamiento feminista a través de las tecnologías, obviamente con el lanzamiento bestial de lo que son las tecnologías es un sector estratégico, si te quedas fuera supone un montón de cosas, sabéis que la brecha digital, precisamente las mujeres, bueno, mujeres viviendo no en centros urbanos, con un cierto poder adquisitivo, eso es lo que define la brecha digital, ¿vale? Entonces, el feminismo hace de ello también su bandera y precisamente maneja un discurso político en donde invita a usar la tecnología como una manera de empoderarse, ponerse en el privilegio de un sector estratégico y de esa manera también dirigir mensajes desde el mismo lugar en donde lo hace el mainstream, ¿vale? Y luego la negación binarista del mundo digital que hemos explicado. Bueno, pues este es un poco uno de los conceptos que yo os quería comentar, esta es ahí como la nube de tags que os voy a proponer. Bueno, así con este etiquetado en general tendríais esta noción de arte antipatriarcal que múltiples artistas hemos visto que van a tomar como bandera el queerism que podría ser de contenidos o de fórmula de trabajo, el copyleg, los procesos, el arte público, la idea de colaboración. Nos he indicado un tema interesante, esta metodología participativa está muy relacionada con el feminismo entre otras cosas porque, por ejemplo, si conocéis la experiencia que en los años 70 en California se hizo con la Women's House, la Women's House, allí trabajaron, bueno, pues un montón de artistas que luego serían súper famosas y desarrollaron entre ellas en esta casa, era como una casa ocupada, allí desarrollaron herramientas colaborativas, formas de trabajar con el público, maneras de trabajar la performance en relación con el público, investigaron muchísimo durante un montón de años. fue como la Bauhaus del arte colaborativo, pues ese concepto está, por tanto, muy, muy vinculado al feminismo. Tenéis también la idea de la performance que, bueno, no se atribuye a ningún grupo social porque lo han trabajado toda índole de artistas, la idea de la conectividad, el activismo, en este tipo de artistas es muy difícil separar su proyecto artístico de su activismo porque su biografía está tan vinculada con la discriminación que su trabajo artístico acaba siendo un canal directo de experiencias. Lo digital, el arte comunitario que también hemos comentado y luego esta idea de lo dialógico de establecer un diálogo, un diálogo con los públicos, con los procesos, con las instituciones, precisamente en contraste con lo que muchas veces ha sido el arte más tradicional, que no se trata de hacer una crítica abierta, se hace ese arte tradicional, hay sitio para todo tipo de manifestaciones, unos tienen unas maneras de estar y están, por su formato, y luego hay otro tipo de artistas que por su recorrido y su biografía adoptan esas formas. Vale, pues yo tengo ahora unas imágenes y aquí es donde os espero que todo esto os haya suscitado ideas o, bueno, cosas que queráis decir. Yo voy a ir explicando estas imágenes y os voy a proponer que digáis lo que queráis. Puede ser una pregunta, puede ser una idea, puede ser una reflexión sobre el análisis de la imagen, puede ser algo relacionado con algún texto que hayáis visto, ¿de acuerdo? Pero vamos a intentar realizar un proceso común de pensamiento, si os parece. Sí, claro. A ver, quizás es una pregunta tonta porque suelo hacerlo. No, aquí tontas no, ya se fueron. Pero, o sea, más allá de todo la burbuja en el que realmente nos estamos moviendo nosotros en todo este arte, en el LGTB, en todo el feminismo, realmente tiene cabida en la realidad, o sea, en lo que es fuera, ¿sabes? En la realidad que, bueno, normalmente pues eso, la burbuja en la que nos movemos puede afectarnos y no ver realmente si está transgrediendo lo que nosotros estamos queriendo. Vale. Pues mira, yo te puedo hablar en concreto por mí, que son los datos que yo conozco. Yo te diré que, por ejemplo, en mi proyecto artístico tiene muy poca resonancia en el medio convencional y en cambio donde tiene mucho es en la realidad. O sea, por ejemplo, yo desde el 2007 a más, al cabo de nada de tiempo que había surgido YouTube, YouTube surgió en el 2005. Bueno, en el 2007 decidimos abrir un canal de YouTube y entrar en YouTube. pues algunos de los vídeos de nuestros trabajos que hemos subido ahí han sido víricos, virales, 50.000 pases, 70.000 pases y no propiciado por ninguna institución museística y en países además donde alucinarías diciendo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? O sea, 70.000 pases en cuatro días. El total de las piezas, por ejemplo, en YouTube tiene un millón de pases. Bueno, obviamente tú dirás, bueno, pues ahora que Lady Gaga, sí, pero es que esto no es Lady Gaga. Entonces, ha habido, por ejemplo, cuando hemos trabajado con organizaciones como Amnistía Internacional, como Queer Amnesty, con Acnur, en ocasiones esos procesos han servido para dotar, por ejemplo, de determinados abogados en procesos que, te puedo contar hechos muy concretos, en procesos de asilo, de demandantes de asilo lesbianas que estaban siendo discriminadas porque se les hacen las mismas preguntas que les hacen a los gays para determinar si son homosexuales o no. Entonces, no sé si lo sabéis, cuando te van a hacer un proceso de asilo pues te hacen una serie de cuestiones y no solamente preguntas, a veces hacen temas fuertísimos como es que te, bueno, vejaciones directamente, ¿no? Pero vamos, te van a preguntar tus costumbres sociales, tal. Bueno, pues ese tipo de formato de preguntas está adaptado a los modos de intervenir de los gays, pero no al de las lesbianas. Entonces, cuando las lesbianas respondían negativamente a todas esas cuestiones, pues los jueces que dictaban en esos procesos decían, bueno, tú no eres lesbiana, o sea, no puedes ser lesbiana si no sabes cuáles son los bares de ambiente de tu ciudad, dónde ligas, no te conoces los parques donde se liga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las lesbianas no van a bares, se conocen entre ellas, se recluyen, entre comillas, muy de mujeres eso, ¿no? Entonces, había un protocolo claramente machista para esto. Bueno, pues en los procesos que estuvimos trabajando, que trabajó también Amnistía Internacional, se empezó a trabajar de otra manera, ¿no? Esto es para darte, aparte por ejemplo el efecto viral o por ejemplo este otro que te estoy comentando, bueno, podríamos ir a otros ejemplos, depende mucho de hasta dónde quiera llegar el grupo artístico, el colectivo o tal, pero insisto en que este tipo de formatos interesan más a la sociedad que a las instituciones artísticas. Perdona, pero te está refiriendo a su puesto de concesión de asilo con una... ¿Usted está con la orientación sexual? De orientación sexual, sí. De orientación sexual, no por todos los procesos... No, de orientación sexual. Estás asustando muchísimo. No, bueno, si te digo lo que le hacen a los gays para saber si son gays o no, bueno, pues les hacen una prospección anal directamente. Sí, sí, brutal. Bueno, así es. Bueno, pues, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta así como la compañera antes de empezar a ver las piezas que queráis participar? Esa ha sido una cuestión súper interesante. Gracias. Una pregunta era relacionada con... Hablábamos ahorita de la disidencia, de que muchos de estos momentos... Parte de la disidencia. ¿De qué modo se argumenta o se defiende por ejemplo el uso de herramientas como YouTube, que es de base Google, en donde obviamente también hay una fuerte corriente respecto a qué manejan nuestros datos? ¿Cómo se defiende este proceso? Obviamente, porque uno es el de la masificación, pero digamos de tu arte o tus proyectos ¿cómo has elaborado esto para defender? Porque supongo que también en otros escenarios te hacen esos cuestionamientos. Sí, sí, vamos a ver. Aquí hay una cosa muy importante. ¿Podría ser YouTube o podría decirse por qué si trabajas con el Reino Sofía? Porque ese es el YouTube de las instituciones. Es la misma pregunta. A ver, la sociedad la puedes transformar de muchas maneras y todas son buenas. Cuando tú trabajas dentro del nuevo generante público decides que quieres tener un papel activo de dialogar con lo que sea, con la red social, con la... por ejemplo, yo tengo piezas de contenido sexualmente explícito que curiosamente YouTube no me censura. Si me lo hubiera censurado tendría que haber iniciado un diálogo con YouTube. Le tendría que haber explicado esto es un proyecto artístico, esto no es pornografía, esto los tags que ponen aquí no tienen nada que ver. Tendría que haber iniciado. Facebook, la página de Facebook, sabéis que le podéis poner un nombre de usuario, no me deja poner arroba toxic lesbian porque me contesta que lesbian es una palabra no admitida en la comunidad. Mi página se llama toxic lesbian pero si yo quiero poner el nombre del usuario se llama, de hecho se llama arroba toxic lesba porque no puedo poner lesbian. Entonces, yo he iniciado un diálogo con Facebook que me explique por qué. Entonces, por supuesto, puedes estar en igual que haces una cosa en el patio maravillas o puedes elegir una red social que no sea mainstream pero eso tiene otro contenido político y depende de lo que tú quieras hacer en ese momento. Estos vídeos virales de los que estoy hablando de las lesbianas demandantes de asilo, 70.000 pases en Senegal en cuatro días. Es decir, en Senegal lo vio todo Dios. Todo Dios porque... ¿Vale? Entonces, si yo lo hubiera subido a una red social no mainstream ese vídeo no hubiera llegado. Entonces, lo que hay que ver es que la sociedad no es de ellos y lo digo entre comillas ellos. La sociedad es de todos y lo que tiene que ser la sociedad es diversa y plural y si no lo está siendo pues tendrá que aprender que puede haber al otro lado personas que saben dialogar y saben poner en cuestión lo que están haciendo y poco a poco tendrán que producir una transformación porque si no insisto por ejemplo hoy pues no estaríamos aquí. Si hubiera habido si no hubiera habido un montón de artistas que hace 40 años cuestionan lo que es un museo el cómo trabajar los contenidos la no sé qué pues si no se hubiera abierto ese diálogo está difícil, ¿no? Vale. ¿Queréis algún otro comentario mientras? Bueno, esto es un collage donde podéis ver las concreciones del trabajo de lo que hemos llevado a cabo en este tiempo. Tenéis bueno pues la web las redes sociales efectivamente Facebook y Twitter YouTube tenéis la participación en las fachadas en los festivales de fachadas digitales fijaros desde principios del siglo XXI sobre todo a partir de la década del 2009-2010 empiezan a haber muchas manifestaciones de lo digital que salen del museo y empiezan a trabajar pues por ejemplo con lo que son lo que se llaman las fachadas digitales aquí en Madrid tenéis una de Mediala Prado son estas superficies donde puedes poner o bueno vamos a ver en la plaza calle hay un montón de fachadas digitales vale pues pero esas fachadas digitales digamos que son para uso cultural artístico entonces se hacen manifestaciones de entre ciudades donde se usan esas fachadas para hacer intervenir en ellas distintos artistas a lo largo de varios días en donde el público puede interactuar con ellos con determinados dispositivos y cambiar de alguna manera también según el proyecto que haya diseñado el artista luego también haciendo trabajar ahí internet con el streaming manteniendo conectadas entonces donde el símbolo el símbolo de lo que se quiere vehicular es bueno en primer lugar la conectividad claro el debate y el diálogo de una forma diversa en tiempo real eso es el streaming y luego también el tema de la fachada digital es bajar el lugar de exposición a la calle directamente ya no tienes que irte a la pared de un museo hacer ese pequeño acto voluntario de me voy a un museo no no el museo baja para estar aquí bueno pues esos festivales fachadas digitales que luego se han llamado festivales de ciudades interconectadas o lo que es por ejemplo el festival de la transmediale es también muy interesante donde van un poco experimentando y a la vanguardia de todo este tipo de manifestaciones bueno pues también está ese lugar esta imagen que veis aquí esto esto es un tipo de intervención que hemos hecho en varias en varias calles en Madrid esta en concreto es en Fuencarral pero lo hemos hecho en muchos barrios y ahora en el 2017 lo vamos a hacer en barrios en un montón de barrios periféricos que no es en el centro este formato consiste en bueno todo esto por supuesto tiene una serie de permisos y tal tú no llegas ahí con tu kit con tu generador te vas a montar el pitote ahí en la calle Fuencarral entonces tienes que tener un marco pues si no no lo puedes hacer entonces eliges determinados lugares de las calles calles muy transitadas entonces empiezas a proyectar allí imágenes textos y conectas una cámara y la cámara capturas al público y al público plas lo metes también dentro entonces de repente se ven dentro se ven dentro pero rodeado de un montón de imágenes que descontextualizan entonces como esa idea de en tiempo real se ven rodeados de frases sobre identidad de género de imágenes de personas que no son ellos o las personas que los rodean y entonces se trabaja también con mediadores sociales con educadores que empiezan a interpelar a las personas y eso que estás viendo ahí y tal y se hace un diálogo un diálogo minucioso que es como un goteo que va persona a persona pero que busca precisamente es un tipo de performance que lo que busca es bueno a través de una intervención artística suscitar otro pensamiento en el espectador ¿vale? si queréis mira esto también esto de aquí de la esquina esto ahora lo veremos más en detalle esto es un proyecto que hicimos en Sol en el metro en el 2013 antes de que pusieran los vídeos había todavía la posibilidad de poner pósters y tal entonces bueno pues por unas ayudas a la creación de Matadero pudimos producir un trabajo que consistió en llenar toda la estación de Sol de carteles sobre distintas personas que hablan de su identidad de género os voy a enseñar alguna de ellas entonces había personas transgénero había personas transgénero había no no mirad esto es ahí en el metro lo veis vale y esta es una de ellas esta es una persona transgénero que vive en Andalucía en un pequeño pueblo el motivo por el que esta persona participa aquí nos pareció muy interesante que estaba al margen de todo el debate de lo queer en un pueblo en la sierra en Huelva y es una persona transgénero y su experiencia y lo que te cuenta os has calcado que otras experiencias de personas transgénero que están en un medio urbano o activista etcétera ¿no? entonces forma parte de este proyecto que se hizo en Sol esto es un en un formato A0 pues ahí estaba esta otra persona es una mujer que practica BDSM bondage sadomasoquismo desde perspectiva feminista eso significa que tiene una conciencia política bueno si me oyen dirán bueno ¿cómo te enrollas? ¿no? para darle una conciencia política sobre el tipo de prácticas que llevan a cabo es muy interesante observar el cambio de roles que se dan en el BDSM por eso a mí personalmente me interesó bastante investigar ahí y trabajar con esta comunidad estuve trabajando con la comunidad BDSM seis años nos hicimos un montón de cosas me interesaba ver en primer lugar como el BDSM que en principio es súper patriarcal es el patriarcado llevado al simbolismo extremo pues había un cierto grupo de personas que querían practicarlo desde perspectiva feminista en donde no necesariamente tendría que ser solamente entre mujeres podería también pueden haber puede haber hombres puede haber pero tienen que lo que tienen digamos un poco las reglas del juego que como sabéis en el BDSM es lo primero que se acepta hay unas reglas de juego pactadas que todo el mundo va allí y las las consiente que las mujeres pueden también tener una posición dominante o sumisa pero que no va a responder a las fantasías del heteropatriarcado es decir no vamos a ver a una persona dominante mujer vestida de vampiresa con tacones esto sigue siendo un mandato no es ninguna domina entre comillas sino que está respondiendo un mandato nuevamente entonces estas prácticas BDSM con perspectiva feminista que cambiaban los roles de género y hablaban de la masculinidad femenina pero desde la acción en un contexto muy determinado pues estas personas salen del medio BDSM y ya no son así la mayor parte de ellas están súper armarizadas lógicamente entonces esa especie como de lugar donde llevaban a cabo estas experiencias me parecía que era un nervidero de propuestas y de rupturas del género y por eso trabajé con ellas mucho tiempo Yo solo quería que profundizaras con algún ejemplo en este tipo de propuestas ¿no? ¿en qué tipo de juegos se concretarían? por si recuerdas alguno porque me parece particularmente interesante si planteas si desaparece por ejemplo la dominación o cómo cambia o cómo se transforma cómo se introduce el afecto o los afectos no sé si puedes hablar un poco más bueno de la comunidad BDSM os puedo contar montones de cosas porque imaginaros en seis años te da para mucho por ejemplo hay una persona en concreto con este tema de la dominación que se llama Azu Atatrix ese es su nombre su nick dentro del mundo BDSM y ella es una persona dominante es decir no es switch switch es las personas que en un momento dado pueden ser sumisas o pueden ser dominantes no esta persona habla de cómo cuando ella interviene en contextos heterosexuales le es muy difícil ejercer su o sea sufre discriminación pues bueno pues con todo lo que es la discriminación no te tratan no te están tratando realmente bien no te dejan en el mismo sitio que a los demás si vas a hacer bondage como es su caso que sabéis que es la relación que se establece a través de las cuerdas atar a la otra persona pues no te dejan un sitio como muy guay sino que te ponen tal entonces esta persona además es una persona muy corpulenta muchísima envergadura con lo cual obviarla es como tiene telita y además tiene una presencia una voz y todo muy heavy entonces bueno pues su forma de intervención en el espacio cambia totalmente cuando en otros talleres hace prácticas feministas con ellas llevé a cabo varias performance por ejemplo tenéis en youtube una boda de cuerdas que os voy a enseñar aquí ahora la boda de cuerdas se retransmitió en streaming en directo y mira todo esto es el BDSM esta es la boda era una boda queer la persona que está vestida de novia es un chico que en ese momento iniciaba un tránsito trans y ahora está ya bastante evolucionado en ese camino además en un principio cuando se hizo esta performance solamente adoptaba un papel travesti y la otra persona es una mujer que adoptaba solamente roles masculinos en sus prácticas BDSM tenía además varios nicks dependiendo de si fuese hombre o mujer o dominante o switch para cada cosa entonces esta 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 es una fotografía una captura de pantalla de la retransmisión en directo de la boda de cuerdas fijaros la comunidad BDSM usa muchísimo internet muchísimo pero curiosamente cuando vas a transmitir algo en directo cuando vas a subir un vídeo hay como una Dios mío ¿quién va a salir? ¿quién sale? ¿quién no sale? ¿se me va a ver? ¿se me va a no se ve? no sigue habiendo hay un proceso e hicimos unos diálogos abiertos con ellos también en Matadero donde hubo que ponerlos en un o sea hablaban con el público metidos en un chiringuito negro dentro estaban filtrábamos la voz y hablaban con el público desde ahí bueno pues la última vez que hicimos esto que fue este septiembre que se llama cultura tomboys transmarimachas y BDSM estaban entre el público hablaban ya no o sea en ese espacio de tiempo pues había habido ¿no? pues no lo sé no sé cómo fue ¿no? con ellas también hice otros otros streaming otras retransmisiones en directo también desde espacios propiamente BDSM que estaba en la zona de Carabanchel que ya no están abiertos y también acudí para conocer bueno pues todo el trabajo todo lo que hacían a los distintos espacios y las fiestas privadas que llegaban a cabo me iban explicando precisamente cómo se iban estableciendo esas relaciones de afecto cómo es una comunidad muy trabada sobre todo la que trabaja desde esta perspectiva feminista en los otros contextos cuando yo he encontrado a otro tipo de gente pues bueno esas relaciones de afecto simbólicas y tal a mí no me parecía que estaban tan trabadas pero claro yo soy de la mafia y no voy a ver las cosas objetivamente ¿vale? pero me daba la sensación que esta perspectiva feminista creaba otras relaciones algunas de estas personas que trabajaron mucho conmigo tenían relaciones 24-7 o sea todo el día las siete días de la semana con sus personas sumisas entre comillas eso significa que había un trabajo de educación y también en algunas de las obras aparecen estas personas entonces claro ahí por ejemplo esta comunidad que aunque trabaja mucho con internet y luego es una comunidad muy interesante intelectualmente pero sufre muchísimo el armario entonces el que aceptaran tanto tiempo de trabajo tanto pues bueno pues fue súper interesante ¿no? al final yo estaba allí yo era la vallera nacional y me y bueno pues conseguía que me que me aceptaran este esta es otra performance de agujas que hicimos en frente de esta es con otra otra persona del entorno BDSM feminista que se llama Dita Bitis lo tenéis también en Youtube se llama Punzadas de dolor y fijaros esta performance la hicimos frente al Ministerio de Cultura frente al Ministerio de Cultura en Madrid que está al lado de la Plaza del Rey ahí cerca de Chueca se retransmitió en directo y bueno lo pudimos hacer porque Matadero nos propició el lugar el espacio y tal desde luego no era un azar la elección del sitio ni porque una mujer con agujas y tal en el caso concreto de Dita Bitis el trabajo con las la gente cuando lo ve la performance todo el mundo es como no las agujas hay una forma a ver hay una forma literal de ver las obras que es a ver le saca la aguja mira lo que sale pero luego hay una forma de verlo que es desde donde por ejemplo la performer ha querido intervenir hay un trabajo en su caso sobre el dolor sobre el dolor que me pareció brutal entonces por diversas circunstancias es una persona que experimenta procesos agudos de dolor y el tema de las agujas le propicia un control de ese dolor y además lo convierte en placer estético entonces a mí eso me parecía súper potente escribió un texto para la performance que forma parte de la obra las frases son de ella en donde explica esa relación y esa propuesta como performer a mí me parecía propiamente artística bueno este mira este por ejemplo esta es una performance que se lleva a cabo en un lugar no mainstream en el patio maravillas antes de que lo cerraran este se hizo a través de youtube este se retransmitió en directo por youtube subiendo microvídeos cuando no existía la posibilidad de los hangouts y también a través de twitter se iba comunicando la subida de los vídeos ¿vale? entonces bueno esta persona que igual los que estéis más dentro del entorno de lo queer es Lucas Platero que también ha intervenido en un montón de trabajos que yo he llevado a cabo y para hacer este proyecto se hicieron un montón de piezas pequeñitas que están todas en youtube se le hizo una entrevista personal bueno es más literal lo que explica de su biografía tal se crearon una serie de piezas de videocreación simbólicas sobre lo que hablaba esas piezas se utilizan proyectadas en el fondo y luego hay una manera de trabajar en la escena que Lucas en este caso que era el performer debía decidir ¿no? aquí cada performer decidía cómo estar en el espacio qué es lo que iba a hacer cómo se iba a vestir qué quería llevar cómo quería intervenir etcétera ¿no? esta es la que os he contado de de la calle Fuencarral que se hizo en varios en varios emplazamientos y que a partir de del mes de abril si lo veis en las redes sociales en twitter y en facebook lo veréis en otros barrios lo vamos a hacer incluso de forma presencial si queréis ir ahí se pondrán las convocatorias bueno esta es la reacción que del público cuando se ve metido dentro ¿no? del espacio y bueno los contextos en los que se estas son las fachadas para que lo veáis de día y las imágenes que adoptan otro tipo de formatos por ejemplo que hemos hecho cuando hemos trabajado también con grupos de música o de o con DJs porque bueno lo de la intervención en la fachada no deja de ser habéis oído hablar de los BJs los que trabajan en las discotecas y tal pinchan imágenes plum plum bueno pues ese trabajo sobre las fachadas se trabajaba con software de BJ entonces era un trabajo muy bueno no eran esos flasazos que puede ser el BJ pero si eran frases imágenes cosas que iban rulando y entonces bueno pues también se hacían sesiones en directo donde venían DJs y bueno pues con el público y tal se creaba allí una movida con todo eso la idea de esto también es descontextualizar o sea llevar la propuesta artística a otros lugares incluso con el riesgo de que el contexto es tan tan desestructurador que pues decir pero si esto no es arte yo mi respuesta sería la verdad es que me da igual que lo sea o no lo sea o sea sinceramente a estas alturas de la proyección a mí me da lo mismo como lo llamen y las artistas con las que yo me he relacionado hay otra artista súper interesante que igual podéis conocer que se llama Sulea Chang es una artista ciberfeminista también tiene bastantes años es pionera en el trabajo en el ciberfeminismo y son artistas que trabajan con una libertad de propuestas enorme no tienen límites en su forma de trabajar lo que quieren llevar a cabo y no se están todo el tiempo preguntando si esto que hago la institución para empezar porque no trabajan con la galería lo que no quiere decir que no trabajen no paran de trabajar bueno os voy a pasar el micro ¿alguien? así por sorpresa para así que deis alguna idea venga tú vaya hombre que ojo yo quería preguntarte un poco en la línea de lo que ha preguntado antes ella cuando se hace por ejemplo en plazas como Matadero que es un espacio abierto la reacción de la gente ya no tanto en la comunidad LGTB sino pues en la gente que esté paseando por allí ¿cómo es? o sea ¿es de sorpresa? ¿es de rechazo? ¿ha habido en alguna ocasión? a ver la homofobia la lesbofobia la transfobia tienen un componente como toda lo que es la violencia que es indiscriminada en un momento dado le toca al homosexual como le puede tocar a ¿no? eso es una es una concreción de la violencia entonces si tú te empoderas en el espacio urbano el espacio urbano en ese momento es tuyo es difícil que te vayan a atacar porque digamos que el uso del espacio lo estás haciendo tú no hemos tenido nunca reacciones en ningún tipo de ataques sí por supuesto que es de sorpresa pero la gente habla incluso con muchas de las personas que han intervenido seguramente varias de ellas fueran homófobas pero es que cuando te llega un mediador o algo y está hablando contigo es difícil tener una relación violenta de eso se trata también ese es el tipo de mecanismo que se quiere articular te ves a ti mismo que no tienes por qué reaccionar de una forma agresiva incluso puedes hablar y empezar a pensar por ti mismo ¿no? ese tipo de intervención eso es lo que busca también obviamente la gente no está acostumbrada a hablar y menos aún de lo que piensa de lo que pero bueno estas propuestas que van ahí como a saco o sea quieras o no te pongo aquí ¿no? y ahora que esto que es ¿no? como te ves ahí que ves al lado que entonces bueno pues la gente empieza a participar bueno esto es otra otra performance pero en este caso en un entorno artístico cultural el trabajo con otros artistas también es es muy importante ¿no? performers propiamente por ejemplo esta chica es performer pero la persona que hay en la pantalla que es Aizole Areneta no es performer y sin embargo hizo una performance magnífica entonces esa mezcla también entre artistas profesionales entre comillas o representantes de la sociedad civil que en un momento dado pueden hacer una performance y ahora mismo estamos preparando una performance que se llama Íntimo y que es sobre parejas de lesbianas parejas de lesbianas que viven como pareja que tal y cual ¿vale? entonces esas personas van a ser las protagonistas de la performance que se va a retransmitir en directo ya no tenemos canal de streaming porque para eso está el Periscope que le da 100.000 vueltas entonces la performance se retransmite a través de Periscope entonces hay todo un trabajo con estas personas que dura varios meses en donde se les prepara digamos a través de diálogos de entrevistas de tal para lo que ese día en directo van a hacer y entonces no hay un guión no hay un script no les voy a decir lo que tienen que hacer ¿no? estas personas van a decidir cómo están qué quieren decir qué van a hacer ¿no? y si me equivoco no, no es que no hay error lo que tú hagas ese día está bien hecho todo lo que salga entonces durante ese proceso en donde vas a ir hablando con esas personas y tal digamos que tú vas creando una conciencia emocional unos pensamientos todo eso es como si estuvieras en la olla metiendo ahí todo tu cocido ¿no? y ya está y luego simplemente eso es lo que haría un performer profesional es que eso es lo que haría ese mismo proceso entonces en ese sentido lo que decíamos del arte comunitario ese trabajo con la comunidad lento minucioso donde vas ahí elaborando un montón de cosas donde delegas delegas el trabajo de artista lo delegas ¿no? y es cada persona que participa la que acaba realizando algo significativo es otra manera con la creación estás de otra manera en el mundo entran en juego otras partes de ti mismo otras y eso no es algo restringido a los artistas eso es una forma de intervención con tu sensibilidad que está abierta a todas las personas ¿no? Toma venga a mí lo que me bueno yo voy a hacer una apreciación lo que me gusta y es una pena no haber coincidido contigo en ninguna de las las proyecciones de las fachadas porque yo además creo que cuando sacas las cosas a la calle la gente no sé yo creo que te dan ganas de participar o ya que está ahí no tienes que ir a buscarlo sino que te lo encuentras y es una para mí es una delicia y nada estará con tu fachada espero ver alguna sí pues van a haber seis o sea que más bien tenéis que coger el metro tal vez sí perdón igual tengo un cambio brusco pero es que se me ha ocurrido así guay que o sea yo que he leído bastante de lo queer y tú que supongo que tienes estudios sobre lo trans y todo esto cuál es tu opinión y también sobre el ámbito queer lo que es la transición que toma un transhénero un transsexual con su reubicación biológica de todo esto si es producido por una influencia social o si realmente es un sentimiento mira te voy a enseñar un momentito por si no pudisteis verlo en su momento porque está en relación con esto esto es lo que hicimos el 30 de septiembre aquí intervino fórmulas tan diversas de trabajar la masculinidad femenina como por ejemplo el grupo de lesbianas de Kogan que desde dónde abordarían la masculinidad femenina bueno pues desde la pluma en principio pero hay que decir que está muy invisibilizada la pluma también había mujeres bedesemeras que hablaban del rol de identidad de género en esa acción también había por ejemplo el hombre transsexual la asociación del hombre transsexual que no son personas transgénero en el sentido de que hacen intervenir la cirugía y con distintas fases ahí ¿no? Entonces cuando hablamos de comportamientos humanos yo creo que es muy difícil poner el límite de dónde es un comportamiento social dónde es un afecto es una mezcla de todo y por mucho que lo queramos dividir o segmentar y realmente los profesionales que trabajan con los afectos cuanto mejores son menos se atreven a delimitar los campos lo que es evidente es que las personas por ejemplo yo he trabajado nadie se mete en un tinglado donde visibiliza exterioriza cuestiona y lleva límite a su cuerpo por una chorrada o sea estamos hablando de hechos muy profundos para esas personas y los activismos por ejemplo con el hombre transexual que yo he trabajado en varios proyectos muchas de estas personas que sostienen estas pequeñas asociaciones de forma casi individual muy pocos de ellos son activismos que se basan en algo esencial esencial identitario y si no sin ese motor no se explica su forma de estar entonces pueden ser personas más dentro de lo que es la transexualidad o pueden ser activismos más en lo queer lo transgénero como podría ser por ejemplo el caso de Lucas Platero son sensibilidades todas diferentes igual que son personas diferentes para unas tiene más peso específico en lo intelectual pero es que porque su personalidad es así que necesitan verbalizar mucho y darle mucho cuerpo teórico a lo que están viviendo bien pero es que eso lo hacen con esto y lo hacen con todo hay otros que son activistas y no van a no van a escribir un libro su experiencia es distinta pero eso no es que sea más o menos fiable me parece a mí son modos de estar en ello ¿no? mira os quería este me parece muy interesante esta persona es Leticia Rojas es una persona ecuatoriana yo he trabajado con ella desde el 2009 en un montón de cosas tiene un discurso político es activista tiene un discurso político muy desde lo queer interseccional lo queer interseccional como sabéis es aquello que tiene en cuenta múltiples entradas de lo que puede ser la discriminación si lo viéramos desde ese punto de vista por ejemplo puede ser discriminada por ser mujer o por ser como dice ella en su caso de origen sudamericano negra ya se denomina soy negra o por ejemplo también por ser lesbiana es decir la interseccionalidad que se relaciona también con los feminismos negros Angela Davis y tal es cuando empieza el trabajo sobre lo interseccional pues se percata de que no es lo mismo ser mujer que ser mujer negra que ser mujer negra y pobre entonces Leticia tiene este discurso investiga sobre esto y bueno en una parte en un documental que yo hice que se llama Tom Boyd Maremachas tiene esta frase de la que habla donde se identifica pues yo soy un maricón ya no soy una lesbiana con pluma no soy una camionera no soy una bach todas estas identidades que describe muy bien Judith Halberstam por ejemplo soy un maricón hasta el punto de que cuando está con colegas esto se ve en el documental cuando está con colegas homosexuales le dicen pero a ver tú tú eres maricón o tú que eres o sea porque todo vamos a ver es decir la pregunta es tú te estás adentrando en la masculinidad femenina sin permiso porque vamos a ver es decir puede una mujer adueñarse porque como atribuimos lo masculino al cis hombre al ser un hombre biológico pues que no tiene nada que ver igual que lo femenino no es propiedad de las mujeres es absurdo y bueno pues ya no solamente en la homosexualidad sin la identidad de género se ve esa experiencia pues la masculinidad igual pero hay mucha discriminación de la masculinidad femenina muchísima una persecución también muy grande de la el primer hecho por el que te discriminan no es por tu orientación sexual es por tu identidad de género si tú eres una lesbiana muy fem o sea muy mujer nadie te va a discriminar pero si eres una camionera heterosexual te van a discriminar es por tu identidad de género entonces bueno por eso también también se maquea así de esta manera esta imagen es de una performance urbana que también hemos hecho que se hizo en cuatro vientos sabéis que en cuatro vientos están los antiguos cuarteles del ejército están allí abandonados bueno pues era el sitio ideal para hacer una performance sobre la masculinidad femenina unos cuarteles abandonados del ejército español bueno pues entonces entramos allí lo tenéis en youtube el vídeo entramos allí un equipo tóxico el día de las fuerzas armadas o sea con los aviones ahí cruzando y bueno allí había unas torretas que andaban ahí y tal pero bueno debía ser que estaban todos desfilando porque pudimos entrar ¿no? y entonces hicimos esta performance en donde pegamos son bastante grandes son unos pósters muy grandes de las cuatro personas que fueron un poco como el emblema de esto ¿no? allí en ese espacio de ruido quemado ¿no? o sea era muy interesante el simbolismo ese de bueno otra versión de la masculinidad esta es otra versión sobre las ruinas de algo se puede establecer algo nuevo ¿no? las acciones urbanas que realizamos en colaboración con artistas urbanos que nos ayudan nos explican cómo hay que pegar qué hay que llevar los materiales qué hace la policía dónde está dónde no está cómo tienes que poner tú cómo se pone el otro ¿no? son especialmente emocionantes ¿no? por esa intervención en el espacio pero esta vez sin permiso ¿no? sin aquí tenéis otra esta esparteramos siete venga te ha tocado a ti ahora justo estaba pensando ahora que que en este momento que bueno por lo menos que yo percibo que el que el arte convencional o el que más se consume que está muy elitizado ¿no? que llegamos a museos como puede ser el Reina Sofía ¿no? y y veo obras de arte descontextualizadas que veo a gente oh qué qué tengo que ver aquí o qué tengo que entender no sé un momento en el que se ha se ha elitizado todo ese mundo ¿no? que me parece muy interesante que haya que haya propuestas como esta que que por una parte no pongan en duda todo todo el mercado del arte pongan en duda la figura del genio del autor del artista ¿no? y y nada que eso pues gracias por los proyectos yo quería preguntarte ¿cómo negocias la participación colaboración con estos agentes personas comunidades y por meter por indagar un poco en la llaga ¿qué conflictos has podido tener y cómo has lidiado con ellos en estas negociaciones que a veces en tu caso entiendo que forman parte muy clara de tu statement y tu práctica pero en otras prácticas colaborativas no es el caso y generan mucha violencia pues mira ¿sabes lo que pasa? que una manera de evitar el conflicto muy claro es cuando tú no estás dispuesta a que haya conflicto o sea si llega una persona y te dice quita el vídeo por mucho que hayas firmado un contrato tú dices ya lo he quitado te acaba o sea porque al fin y al cabo incluso si te metieras en un proceso cosa que jamás haría el dueño de la imagen es la persona que sale ahí eso hay que tenerlo súper claro entonces ponerse a litigar por ese motivo es ir contra el propio derecho es un abuso entonces por supuesto que ha habido gente que en un momento dado se han echado atrás sí 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 o que o que no les ha gustado algo tú ibas ahí horas y horas currando con algo y no les gusta o te dicen que feas algo tú que le vas a decir chica ahora me traes con estas ¿no? entonces pues tienes que volver a hacerlo y no vas a discutir porque estás trabajando con su imagen con su identidad con su testimonio con un con un proyecto comunitario como no estés dispuesto a aceptar todas esas cosas vamos no te tiras doce años currando no es que ya no estás una borde está como esta te dice que no sé qué esta no sé cuántos obviamente pero ya no es solamente por el interés sino porque es que que te vayan a ver en una fachada de 200 metros cuadrados tiene tela o que te vayan a ver 70.000 veces en YouTube tus parientes a ver entonces ¿qué pasa? ¿que no soy dueña de ese proceso? claro que sí entonces si ha habido conflictos y si ahí cambia esto y esto no es total entonces siempre es todo muy dialogado mientras se va haciendo la pieza todo lo vas enseñando ¿y esto qué te parece? y esto tal mira he hecho esto ¿lo ves? ¿y qué quieres? ¿quieres que lo cambiemos? ¿te gusta esta imagen? ¿quieres esta otra? pues venga vente que hemos tenido ya una parte lo escuchas a ver qué te parece la voz a ver que no sé cuántos siempre tiene que haber un control absoluto y además las personas sienten mucho vértigo por esa mundialización yo quería preguntarte o recuperar también y además en relación con las dos últimas cuestiones que te han hecho que ahondaras un poco más y te apetecía un poco en cuál es tu relación y tu trabajo con las instituciones porque me parece como súper potente lo que has comentado ¿no? de esta idea del arte público y de la posición al final de diálogo en donde estás dialogando como a muchas bandas con la comunidad con la multiplicidad de agentes con los que trabajas pero también con la institución que en muchos casos es la que nos permite producir esos proyectos o sea también me ha gustado mucho cuando has hablado de esta idea de la plusvalía del trabajo y de lo que nos cuesta en esos contextos de precariedad que se te produzca y que se te dé dinero para cierto tipo de procesos que están poniendo en cuestión todo ¿no? y en relación a los trabajos que has mostrado pues sí que me preguntaba por ejemplo cómo al final ese trabajo con una institución facilita en cierta forma la irrupción en otras instituciones hegemónicas y pensaba específicamente en el proyecto que has mostrado de los paneles de publicidad en el metro ¿no? y al final porque creo que fue con una convocatoria de las ayudas a la creación y me parecía chulo ¿no? como esta cosa de que al final es una institución cultural pero es esa la que en cierta forma está dando el canal o tú trabajas desde ahí y te permite ocupar un espacio de visibilidad en un momento en el metro en el que no existe y también me preguntaba hasta qué punto pues ahora ciertos carteles ¿no? que ya están como en el mainstream de lo LGBT que aparecen en el metro pero bueno quizá llegaron ahí gracias a que de repente hubo como diálogo con eso entonces me interesaba si te apetecía hablar un poco de eso tanto de lo que encuentras que te facilita como también lo que te dificulta ¿no? porque creo que también siempre estamos como en ese adentro y afuera de la institución y por si pues yo lo que he trabajado con instituciones por ejemplo las más importantes siempre es muy complicado bastante complicado pues porque tienen son instituciones muy constreñidas desde el donde pones su logo espera que te envíe el manual de estilo donde pongo el logo ¿no? y qué tamaño qué tal y dónde vas a poner y dónde vas a poner esto pero has mencionado tal toma te envío la frase de lo que tienes que poner de no sé cuántos pero no solamente me ha pasado a mí le pasa a artistas con las que he hablado les pasa igual entonces yo creo que es mucho más interesante a lo mejor instituciones de carácter más mediano mediano por ejemplo esto es un centro de arte contemporáneo probablemente mucho más ágil que otras grandes instituciones tan corporativas donde además muchas veces parece mentira pero hay muchas luchas de poder o sea dentro de las grandes instituciones culturales también el tema de la representatividad y estos proyectos rompen mucho los cauces pues oye a ver qué vas a hacer ¿no? pero estos de ahí qué hacen esto qué es y te llega otro de otra sección y tal pues esto pues esto es arte ¿no? pues entonces las instituciones medianas son más y luego desde luego lo que sí que es súper interesante es cuando si esa institución permite descentralizar el trabajo por ejemplo en el 2012 Susan Lacey hizo un trabajo con el Brooklyn Museum que es un museo súper interesante de performance de un montón de cosas y tal que lo hizo en Manhattan que se llama Between the Doors on the Street y lo mismo deslocaliza esta lo hace en Manhattan es unas performance que lleva a cabo allí con los barrios con tal y el Brooklyn Museum es que casi ni lo ves ¿no? pero era una propuesta hecha desde el Brooklyn Museum y luego curiosamente que esto se da mucho en los artistas americanos intervenía una multinacional cultural que es Creative Time Creative Time es una es una empresa hay muchas de este tipo es una empresa de gestión cultural que se dedica a las relaciones públicas a través de la cultura y entonces lo patrocina es una fundación que lo patrocina pues estilo DER Lancome no sé qué no sé cuánto bueno pues dentro de las campañas de relaciones públicas pues dan dinero por ahí ¿no? entonces ahí estaba el Brooklyn Museum Creative Time que para os deis cuenta por ejemplo de la envergadura de esta empresa es quien hizo la famosa imagen antes de que volvieran a construir las dos torres que tiraron en Manhattan las torres gemelas ¿os acordáis de una foto donde salen dos luces así? bueno pues todo ese evento lo creó Creative Time o sea estamos hablando de una empresa de unas magnitudes gigantescas bueno pues ahí el Brooklyn Museum que es una institución mediana deslocaliza la performance es suficientemente flexible como para que una empresa pura y dura del mercado como es Creative Time intervenga ahí dándole entonces una difusión en medios y en redes sociales brutal y con muchísima más flexibilidad si por ejemplo habláis con Sulea Chang que es otro ejemplo de arte público pues ella prefiere desde luego trabajar en España pues con instituciones más pequeñas hangar laboral de Gijón con mucha más flexibilidad más permeables más abiertos a la experimentación donde los profesionales están menos presionados por el rol y el papel y el papel de esa institución como institución de legitimadora o sea porque las grandes el Musac el Reino Sofía son instituciones legitimadoras son donde vas a que te pongan el sello pum la compulsa ¿no? esto es arte siguiente pum ¿no? entonces las instituciones medianas no tienen tanto esa presión ese rol y claro pues la gente que trabaja y que va a organizar todo eso está más contagiada de esa flexibilidad y se admiten mucho más las propuestas etcétera entonces bueno no sé yo es un poco lo que lo que he experimentado y otras y otras personas con las que con las que he hablado bueno que estaba pensando mientras que te escuchaba el término de masculinidad femenina y pensaba pues que no sería lo mismo femenidad masculina y como que estoy leyendo también ahora eh 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 Dona Jaraway y y como el paso este que habla del concepto de sujeto a más cuando aparecen las hormonas y como leyendo también tu texto que habla de lo del ciberfeminismo y todo eso y pues quería preguntarte si has hecho algún trabajo eh comparando masculinidad femenina y feminidad masculina oye o que al parecer a lo mejor tú para ti es lo mismo ¿no? y todo eso y que me parece interesante lo estaba pensando justo ahora Sí, sí, sí no, no, no no es lo mismo para nada vamos o sea ya solamente desde el punto de vista cultural y de empoderamiento que han tenido unos grupos sociales y otros no tienen nada que ver o sea a los hombres adentrarse en la en la feminidad han podido han podido sufrir la discriminación de lo que puede suponer ¿no? pero no se les ha puesto una barrera desde un lobby ¿no? de las mujeres que le digan ¿tú dónde vas? no entonces no me parece lo mismo en absoluto ya no solamente por el proceso cultural tampoco me parece en absoluto lo mismo ya no solamente lo transgénero sino la transexualidad masculina o la femenina nada que ver fíjate por ejemplo la relevancia mediática de la transexualidad femenina y el oscurantismo de la transexualidad masculina ¿cuántos transexuales masculinos? efecto contado ¿no? mejor ahora no soy una especialista en ese tema entonces me costaría mucho contestarte desde ahí no he leído suficiente serían conjeturas pues no sé yo me preguntaba ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿cómo llegaste a...? Dios mío ¿pero cómo has llegado hasta aquí? ¿qué te ha pasado? no sé es tu trayectoria un poco bueno pues bueno lo que decíamos antes de la personalidad cuando estás muy acostumbrado a hacer lectura crítica eso ya es como una bola de nieve ya nunca paras entonces empiezas a hacer deconstrucción empiezas en tu vida ¿no? empiezas desde que empiezas a pensar empiezas a deconstruir y ya todo lo deconstruyes entonces yo empecé profesionalmente trabajando en el medio artístico de galerías expositivo obra única siguiendo el mismo recorrido que hacían en los 80 los artistas jóvenes mi generación era la heredera de una generación muy triunfante que eran Miquel Barceró bueno pues todo lo que fue el inicio de Arco de las ferias de arte contemporáneo en donde el arte joven era algo muy emergente y dotado y dotado de mucho efecto de moda y de y bueno aquello me parecía una máquina bestial ¿no? esto es una trituradora ¿no? ya no solamente de tu obra sino de todos los pagos y los peajes que tenías que pagar y ya ni como mujer ni te cuento ¿no? a los críticos de arte a los curators a las galerías a los centros o sea además había era un recorrido tan establecido como el de vas a tener este novio vas a tener un periodo de que te vais a enamorar luego te vas a casar vas a hacer este viaje de novio y dices coñazo ¿no? esto no hay que lo aguante entonces en ese medio pues trabajé profesionalmente varios años y bueno inició un recorrido disidente que pasó por todo desde producir iterar la obra exponer en lugares no convencionales renunciar a la obra única en utilizar el entorno digital abordar el salto de internet cuando se produjo en los 90 y luego además bueno pues romper porque claro todo esto tienes amistades yo sí que sigo teniendo amigos que ahora trabajan con la galería Joan Prats o que trabajan bueno pues con todas las galerías mainstream ¿no? claro se han tirado pues 25 30 años en este medio pues ahora están ya no pues tal y yo les veo sufriendo de lo mismo que a mí me llevó a decir esto que es el sentirse reos de un sistema en el que no son más que un peón donde su discurso sensible poético político está muy manipulado por un un gran contexto muy dotado significado como es la institución museística o el propio medio artístico y luego además con muchas veces una falta de profesionalidad en el modo de abordar su trabajo que sin embargo en los contextos por ejemplo muchas veces de arte público son normas como bajas a la tierra ya es más fácil de negociar entonces aunque el proceso de renuncias es muy grande y puedes tener el riesgo de perder el norte de cuál ha sido tu opción pues siempre vas encontrando referencias de muchas otras personas que han percibido lo mismo que tú y que están viendo esos mismos ejes críticos y que en su relación con las instituciones con el mercado del arte han visto lo mismo que tú estás viendo y luego lo que es muy difícil es ser artista feminista y moverse en el medio del arte vamos a mí me parece complicadísimo yo me pondría una capucha de gorila todo el día o sea porque es brutal la forma de discriminación que tienen entonces bueno pues a mí este rollo de lo de tirarse al carromato ahí al far west me parece una idea bastante interesante en un momento dado y luego las experiencias que vas recabando está muy bien o sea que es muy gratificante el proceso muy bien ¿alguna persona quiere tomar la palabra y decir algo más? con respecto a lo que acabas de decir ¿esto es bueno? siempre que uno me parece es que tienes que ponértelo más cerca ¿qué relación tienes tú a lo mejor con gente que acaba de empezar o sea ¿tienes algún tipo de relación de escuelas a las que sueles ir grupos con los que de jóvenes artistas con los que participas o no? bueno yo trabajo con artistas que quieren colaborar conmigo algunos se ponen en contacto conmigo por facebook y me dicen que quieren colaborar y siempre digo que sí vamos es tan fácil como eso o sea no a mí no me gusta mucho hablar en público la verdad no suelo ir a estas cosas entonces no a veces me han pedido talleres la Facultad de Bellas Artes y tal y la verdad es que he dicho que no pero sin embargo cuando gente me ha dicho quiero hacer esto ¿qué tal? siempre ha sido que sí y no es sino bueno de modo ¿qué es lo que te ha movido? ¿qué quieres? ¿tú qué haces? ¿cuál es tu proyecto? ¿podríamos hacer esto? y hay muchas personas que bueno trabajamos con artistas jóvenes continuamente es que es esa cosa es que la gente que ahora mismo sale se encuentra con esas mismas no no claro si estos son universales el tengo que pasar por ciertas cosas tengo que ser de esta manera ya si eres la típica persona que le dice la verdad a la gente sobre lo que piensa en su trabajo es como no o sea te odia y mola ¿no? molaría tener esa referencia de lánzate al far west sí sí pues bueno hay un montón de referencias bueno hay un montón de artistas que han hecho estos recorridos muchos gracias aplausos 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 aplausos